Después de varias idas y venidas, de valor presupuestos y posibilidades, hemos contratado a los saloncitos que vienen desde Corrientes para el día 9 de abril a la plaza. ¿Por qué lo han elegido este grupo? Y fundamentalmente, bueno, estuvimos tratando de buscar gente que llegara, artistas populares. Sabemos que en esto hay gente disconforme y conforme, es decir, no se puede llegar al gusto de cada uno, pero hubo una opinión mayoritaria, es decir, que sea un evento movido y con música, con música sabemos que es música del litoral, pero bueno, yo creo que es un buen número como para, digamos, actuar en esta ocasión y ser el acto central de Tranquilauca, ¿no? Ya no son los únicos, tenemos varias cosas planificadas y ya concretadas para varios días, es decir, además del número central, luego hay una señora que viene de La Rioja y va a ser el día 10, por ejemplo, una representación de la Chaya con la gente del Centro Tradicionalista Sentir Argentino. Después va a venir el coro de Puerto Madryn, viene Miguel Uguerot y su gente a cantar y con la gente los coros de Tranquilauquen, eso es para el lunes a la noche. El 12 estaría la banda de Pigüé por la mañana y por la noche estarían los indios el tacunado y los troperos y el sábado estaría la Orquesta Sinfónica Juvenil de Buenos Aires junto al maestro Saraví Beraldi y otros números de primer nivel en el Cine Barrio Olegre para hacer fundamentalmente las cuatro estaciones. Los costos son inferiores, es decir, a ver, el contrato que hemos firmado es por 150.000 pesos. Además no hay adicionales salvo el alojamiento y el transporte que ya está predeterminado que también es mucho más bajo.